Aparte de mí no te quieres soltar, pero la otra no está convencida Porque contigo yo me encuentro justo en la mitad, entre un verano y toda una vida Tú me vas cambiando las señales, rompes mis planes y así no voy Yo he estado esperando algo distinto, será mi instinto el que me falló A veces somos, a veces no, un día es odio, otro es amor Y la razón, la razón, yo no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a caer Entre un te quiero y un nunca más, entre la espada y la pared cuando no estás Y la razón, la razón, yo no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a caer Más de lo que aposté Pero contigo siempre vuelvo a caer, más de lo que aposté Más de lo que aposté No quiero conformarme con amarte así Entre tus brazos y tus manos míos En medio de un te quiero y te olvido, dime que gano con amarte así Tú me juraste la luna y de tantas estrellas ninguna Me regalaste, solo me dejaste Mil dudas y más de veinte noches a oscuras que no llegaste Tú me juraste la luna y de tantas estrellas ninguna Me regalaste, solo me dejaste Mil dudas y más de veinte noches a oscuras que no llegaste No A veces somos, a veces no Un día es odio, otro es amor Y la razón, la razón, yo no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a caer Entre un te quiero y un nunca más, entre la espada y la pared cuando no estás Y la razón, la razón, yo no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a perder Más de lo que aposté Pero contigo siempre vuelvo a perder Más de lo que aposté Más de lo que aposté Tú me vas cambiando las señales, rompes mis planes y así no vale Yo estaba esperando algo distinto, será mi destino el que me falló A veces somos, a veces no Un día es odio, otro es amor Y la razón, la razón, yo no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a caer Entre un te quiero y un nunca más, entre la espada y la pared cuando no estás Y la razón, la razón, yo no la conozco, pero contigo siempre vuelvo a perder Más de lo que aposté Pero contigo siempre vuelvo a perder Más de lo que aposté 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 Más de lo que aposté